Luego de las penosas imágenes que difundiéramos de la situación de más de 5 caballos de paso en un establo de la agroindustrial Tumán, ahora les contamos que se les brindará un tratamiento médico por parte de profesionales en la materia. El procedimiento que se va a seguir es darle alimentación, ya vinieron los colegas de la Universidad Pedro Ruiz Rayo y nosotros estamos dándole en este momento un golpe vitamínico mineral a base de vitaminas, minerales como hierro, cobre, cobalto, zinc y un energizante, porque estos animales no tienen energía ni para sostenerse. Como puedes ver, varios animales se caen, entonces hemos venido a la ayuda que solicitó nuestros amigos de acá de Tumán y aquí estamos. Todavía se tendrá que esperar un tiempo prudencial para que puedan recuperarse gradualmente. Mira, yo me estoy comprometiendo para dar a estos animales que están en estado crítico, que son unos 20 animales, darles el tratamiento de 4 o 5 días seguidos y ver los resultados. ¿Se podría decir que en estos 5 días ya se podría hablar de una recuperación parcial, total? Parcial, porque esto es una sola mente, unas cosas. La otra parte consiste en darle su alimento, que es el forraje que necesita, el cogollo de caña que le dan. ¿Usted cómo ve la situación? ¿Se recuperan estos animalitos? Bueno, tenemos el compromiso de los colegas de aquí de Tumán, que aquí está el doctor Llovera y el colega, que están a mucha fuerza personal, porque ya sabes la situación, ellos están involucrados, porque somos veterinarios y amamos a los animales, entonces su compromiso de ellos, que estos animales se logren salvar.